Hola, voy a explicar cómo podemos hacer una copia de seguridad de nuestros cursos en Moodle Centro. El próximo curso tendremos de nuevo Moodle Centro y tendremos que subir nuestras copias de nuestros cursos a Moodle. Para ello tenemos que entrar en más, reutilización de un curso. Pulsamos aquí y seleccionamos Copia de seguridad. Aquí nos preguntan de qué queremos realizar la copia de seguridad. Si queremos incluir las actividades, los bloques, los archivos, filtros, etc. Ya está todo seleccionado. Siguiente. Me preguntan de qué temas quiero realizar la copia de seguridad. Lo voy a hacer de todos los temas. No cambio nada. Siguiente. Ejecutar. Copia de seguridad. Ya ha finalizado. Pulsamos en Continuar y aquí tenemos nuestra copia de seguridad. Vamos a descargarla. Descargamos. Ya ha finalizado. Y ahora podemos modificar el nombre de la copia para poder reconocerla después. Vamos a llamarla, por ejemplo, Segundo de Bachillerato Tecnología 20-2024. Eso es todo.